Precisamente lo que habíamos anunciado minutos antes, ¿no? Hecho que ha ocurrido en un vuelo, las severas turbulencias, precisamente en un vuelo que cubría la ruta entre Londres y Singapur, provocó la muerte de una persona. El brusco descenso de 2.000 metros sin control durante un periodo de 4 minutos causó que varios pasajeros y objetos salieran volando por todo el interior de la aeronave. Desafortunadamente, un hombre de 73 años no aguantó los golpes que sufrió y perdió la vida. Un hecho lamentable, ¿no? Sobre todo quienes llevaron la peor parte fueron aquellas personas que no tenían puesto el cinturón de seguridad. Muy importante en los vuelos, ¿no? Llevarlo siempre colocado y estar bien sujeto a sus asientos. Un hecho lamentable ocurrido en este vuelo. El producto de las turbulencias. Bien, y de esta manera llegamos al momento final de Noticias Tarde. Ha sido un gusto acompañar.